Música Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Mandos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que en pecado salvo. Fui ciego más, hoy veo yo, perdido y enviado. Ahora puedo ver, o puedo ver sus ojos de amor. Quedantado fue, para darnos su salvación. No me juzgas por mis fracasos. Tú me aceptas, tal como soy. Toma mi vida como vasija, para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que en pecado salvo. Fui ciego más, hoy veo yo, perdido y enviado. Ahora puedo ver, o puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue, para darnos su salvación. Fui ciego más, hoy veo yo, perdido y enviado. Fui ciego más, hoy veo yo. Fui ciego más, hoy veo yo. Oh 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 Subirme, gracia del Señor Que un pecado salvó Fui cielo más Hoy veo yo Perdido y envialló Subirme, gracia del Señor Que un pecado salvó Fui cielo más Hoy veo yo Perdido y envialló Ahora puedo ver No puedo ver sus ojos Mi amor Quebrantado fue Para darnos su salvación Ahora puedo ver Ahora puedo ver No puedo ver sus ojos De amor Quebrantado fue Para darnos su salvación Para darnos su salvación Para darnos su salvación Para darnos su salvación